Hola chicos, bienvenidos a las profundidades del océano. Hoy vamos a leer un cuento que habla de seres mágicos y maravillosos. Érase una vez una sirena. Bienvenidos al baúl de los cuentos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al fondo del mar. Hoy vamos a leer un cuento de los que me encantan, de seres fantásticos. ¿Preparados? Pues vamos allá. Abramos el baúl de los cuentos. A ver qué hay por aquí. El árbol de la escuela. Pulga busca perro. ¡Este es! ¿Érase una vez una sirena? De Beatriz Blum. Ediciones SM. Érase una vez en una laguna mágica. Un niño llamado Tomás, que tenía una pequeña barca y una gran pasión. ¡Coleccionar peces! Tenía peces dorados, peces de colores, peces con manchas y algunos peces grandes. A Tomás le encantaba admirar las escamas que brillaban como diamantes bajo la luz del sol. Todas las semanas, el niño salía en su barca en busca de nuevos peces para llevarse a casa. Un día, mientras navegaba, encontró algo realmente especial. Era la criatura más bella que había visto jamás. Pero mientras la recogía, oyó una voz atronadora y grave. ¡Déjala, Tomás! ¡Pertenece al océano! Tomás no sabía a quién había hablado, pero no quería dejar a la criatura. Tenía que incluirla en su colección. De camino a casa, Tomás volvió a oír la voz. ¡Déjala, Tomás! ¡Pertenece al océano! Pero de nuevo la ignoró. Porque tenía que dejarla. Él sabía que iba a cuidar muy bien de ella. ¡Te llamaré Marina! Dijo mientras metía a la criatura en su nuevo acuario, donde siempre la podría admirar. Cada mañana y cada noche, Tomás observaba a Marina. Pero a medida que pasaban los días, notaba que algo no iba bien. Marina estaba cada vez más débil. Y más, más pálida. Hasta que un día, dejó de moverse. Tomás no lo podía entender. ¿Qué le ha pasado? exclamó. Entonces, la voz atronadora y grave contestó. Soy la voz del océano al que pertenece la criatura. Te lo dije, pero no escuchaste. Y ahora, su esfera se ha roto. A Tomás se le encogió el corazón. Marina estaba herida. Y era por su culpa. Tenía que devolverla al lugar donde la había encontrado. Pero el agua estaba furiosa. Aún así, Tomás se armó de valor. Tomó la bocanada de aire más profunda que pudo y se sumergió. ¡Ah! Bajo el agua, no se veía ni un pez y las plantas parecían no tener vida. Todo estaba silencioso y quieto. Sobre todo Marina. Tomás contuvo la respiración y esperó. Y esperó. Y esperó. Pero Marina no se despertó. El niño tragó saliva. Tal vez era demasiado tarde y la criatura no podía sobrevivir sin su esfera. Lo siento, Marina. Susurró. De pronto, apareció un pez dorado que se acercó a Marina y le dio una de sus preciosas escamas. Después, otro pez con manchas hizo lo mismo. Muchos peces de colores salieron de sus escondites para dar escamas a Marina. Y los más grandes se unieron conchas y las colocaron a su alrededor. Hasta que... Sucedió el milagro. Marina despertó. Seguía siendo la criatura más bella que Tomás había visto y jamás. Aunque ya no tenía su esfera protectora. Ahora tenía una maravillosa cola de pez. Tomás vio lo feliz que estaba Marina de haber vuelto al océano y se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Desde aquel día, todas las sirenas tienen colas brillantes y coloridas para recordarnos algo muy importante. que debemos cuidar de todos los animales y de todas las criaturas dejándoles vivir a salvo con sus familias. En la naturaleza a la que pertenecen. Y de color en colorado este muerto se ha acabado.